Another one. La suma. La suma. De las tres cifras. De un número. Tres cifras. De un número. Capicúo. Número Capicúo. Sí. ¿No será Capicúo? Capicúo. Sigue. Es igual a 12. La cifra de las decenas excede en cuatro unidades el doble de las cifras de las centenas. Ah, ya he dicho nunca. Bueno. Lo que no hemos acordado para que os iba a explicar. Te ponen una prueba. ¿Qué prueba te pueden poner? Correr tres kilómetros en cuánto tiempo. Yo hago correr cuatrocientos metros en uno veinte. Venga, por ejemplo, cuatrocientos metros en uno veinte. Y tú empiezas a entrenar, te olvidas del uno veinte y tú entrenas para llegar al uno. Tienes tiempo. Vamos a suponer que tienes tiempo, ¿vale? Seis meses, por ejemplo. Tienes tiempo de entrenar. Te olvidas totalmente del uno veinte. Y te centras en el uno. Cuando vayas a hacer la prueba, te parecerá muy fácil. Muy, muy fácil. Mira, bueno, el uno veinte ya ve tú. Por muy mal que se te dé, el uno veinte lo vas a llegar. si haces ejercicios más difíciles de lo que te van a poner cuando veas el examen dirás y ese es mi objetivo que hagáis ejercicios de todos los tipos más fáciles, más difíciles, de todo tipo para que cuando lleguéis al examen digáis ¡buah! ¡qué fácil! bueno ¿qué cuesta más ahora? sí, pero lo que yo hago es intentar repartir el esfuerzo que hoy es que esforcéis un poquito más y luego cuando llegue el examen hagáis ejercicios del nivel del examen entonces os parecerán os parecerán fáciles creo yo siempre habrá algunos que diréis ¡uh! ¡qué difícil! esto no lo hemos visto bueno, pues ya está no lo hemos visto lo aprendemos ¿Capicúa qué quiere decir? ajá entonces una cifra Capicúa podría ser X y X porque tiene tres cifras nada más todas las que cumplan estos son Capicúas 313 868 141 me dice que la suma de las cifras es 12 es decir que X más Y más X es 12 puesto bonito 2X más Y igual a 12 y ahora me dice que la cifra de las ¿por qué he puesto yo 12 ahí? de las decenas ¿no? flojera ahí he puesto 12 tengo que haber puesto 10 exceden 4 unidades el doble de la cifra de las centenas la cifra de las decenas aquí ¿cuál es? unidades decenas centenas la cifra de las decenas que sí exceden 4 unidades al doble de la cifra de las centenas es decir que es el doble de la cifra de las centenas más 4 y aquí tengo la otra ecuación ¿cómo te ha quedado? ¿que qué? ¿que qué? tampoco hay que ir de sobrado hay que ir hay que ser humilde pero no pensar que no puede hacer nada todo es posible ¿eh? para este para que os jorobéis los dos lo voy a hacer por igualación voy a despejar la i de arriba que os jorobéis es lo mismo que Zidane juega con la izquierda juega con la izquierda juega con la izquierda las limitaciones nos hacen más fuertes aprendemos a hacer cosas sin tantos recursos 4x 4 más 8 x es igual a 2 e i sería 2x más 4 2 por 2 4 más 4 8 igual a 8 entonces el número sería 282 suman 12 2 más 8 es 10 más 2 es 12 y la cifra de las decenas que es 8 en C de 4 unidades el doble de 2 4 más 4 es 8 lo hemos clavado esto también se puede hacer probando con todo con todo Gracias.